Yo soy el primero, hija, en asumir mi responsabilidad. Yo no he llevado mi responsabilidad. Yo soy el principal actor de por qué va bien mal el equipo. Así que si tu pregunta quieres meterle con chilito, hija, mira, yo soy el responsable, he fallado como todos. Simplemente los hechos se ven en la cancha, hija. ¿Sale?